Con su permiso, diputada presidenta. Hoy es un día especial para esta legislatura, pues con la declaratoria de reforma constitucional que hoy se da, reafirmamos nuestro compromiso por legislar a favor de aquellos que históricamente han sido relegados. Sin duda, la primera muestra de ello fueron las reformas que aprobamos en materia de paridad total en la integración de los órganos de tomas de decisiones. El siguiente avance que vimos fue el reconocimiento de los pueblos afromexicanos, lo que permitirá que existan más y mejores políticas públicas encaminadas a mejorar su condición de vida. El paso que estamos dando hoy es respuesta de una deuda histórica del Estado mexicano con su juventud, deuda que se ha dado al no establecer políticas públicas encaminadas a satisfacer las necesidades que tenemos las y los jóvenes las cuales distan mucho de las necesidades de la niñez y que tampoco son satisfechas con las políticas encaminadas a otros grupos que se pudieran considerar en situación de vulnerabilidad. Los jóvenes tenemos necesidades específicas en materia de educación, ya que según el INEGI, conforme aumenta la edad de las personas, es mayor la proporción de quienes no asisten a las escuelas, además de la dificultad que encontramos en la transición de la escuela al mercado laboral. Otro ejemplo de la poca atención que los gobiernos han prestado a las y los jóvenes, lo vemos en la falta de participación en la toma de decisiones. Muestra de ello es que solamente 28 de los 500 diputados de esta 64 legislatura son menores de 35 años. Por ello, Movimiento Ciudadano ha impulsado la iniciativa Con 18 Basta, con el fin de alentar la participación política de las y los jóvenes en nuestro país, iniciativa que esperamos que pueda ser dictaminada en un futuro próximo. Compañeras y compañeros legisladores, la trascendencia de lo que el día de hoy es declarado como una reforma constitucional es que permitirá que el Estado promueva el desarrollo integral de las personas jóvenes a través de políticas públicas que propicien su inclusión en el ámbito político, social, económico y cultural en nuestro país, dando respuesta a esta deuda que tenemos con la juventud. Pero nuestra labor legislativa no termina el día de hoy, recién inicia, ya que tenemos la responsabilidad de expedir la legislación secundaria que permitirá hacer vida los preceptos constitucionales en materia de juventud. La ley general en materia de personas jóvenes deberá tener por objeto promover el desarrollo integral de las personas jóvenes a través de la distribución de facultades, competencias, concurrencias y bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Estamos convencidos de que esta nueva norma será una herramienta fundamental de acción transformadora para hacer frente a la realidad que vivimos las y los jóvenes mexicanos. Con las reformas de los artículos 4 y 73 de nuestra Carta Magna, en el Movimiento Ciudadano, refrendamos el compromiso de garantizar y promover los derechos fundamentales de las personas jóvenes. Seguiremos impulsando la creación de políticas públicas enfocadas a combatir la pobreza, la marginación y la discriminación en contra de la juventud. No descansaremos hasta garantizarles el acceso a servicios de salud y educación. En Movimiento Ciudadano, estamos decididos a promover y garantizar los derechos de las personas jóvenes con equidad, justicia y dignidad. Termino con estas palabras de Jesús Reyes Heroles. Se es joven cuando se ve siempre hacia adelante, cuando la rebeldía frente a lo indeseable no ha terminado, cuando se mantiene el anhelo por el futuro y se cree todo lo posible. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Gracias.